La Mera Mera Perrona La Mera Mera Perrona La Mera 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 Con mi corpita el Kiko, el ambiente está que arde Y con el compopompón, ese sí que es un desmadre Corridos y más corridos, lo que pidan les complace Toca bandas y norteñas, y también tierra caliente La mera mera perrona, siempre complace a su gente La radio por internet, la número uno en rating Pidan su rola mis copas, corridos y mucho más Aquí en la mera perrona, se las vamos a tocar La radio que te complace, y siempre es a todo dar